Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Recibimos al turismo nacional, recibimos un fin de semana en el cual corrió el TN en Posadas, en un autódromo que otra vez está en el ojo de la tormenta, pero lo analizaremos en el primer bloque porque se ha impactado muy fuerte Maduro Yalombardo. Pero lo más importante creo que fue la victoria de Pipkin y una definición de campeonato que tendremos en tres fechas y varios candidatos para pelear el mismo, el torneo de 2013. Pablo Pimeto nos visita. Es un piloto histórico de la categoría, piloto que ha culminado con un buen fin de semana y hoy estaremos hablando con Pimeto de lo que fue la carrera y de lo que se viene para el turismo nacional. Corrió el Top Race V6 también. Otra vez un espectáculo fantástico de la categoría, en la Pampa. Eligió el circuito chico. En contramano a lo que muchas categorías hacen, que es elegir el largo, el Top Race eligió el chico, pero ha disputado un espectáculo bárbaro. Y para hablar de este espectáculo del Top Race V6, que también implementó el 4x4 este fin de semana, recibimos a Javier Azar. El dirigente máximo que tiene la categoría y que hoy va a estar hablando con nosotros de todo el TRV6. Y además una nota con Pabletti, hablando de este momento que se dio con el Super TC2000. También queremos hablar con Azar de ello. Y un living, pero espectacular. Espectacular, quedate ahí y no te lo podés perder. Norberto Fontana nos visita. Piloto argentino, creo que de los mejores, está viniendo ya a nuestros estudios y vamos a hablar con él de toda su historia y por supuesto la pregunta del millón. ¿Se va o no se va del doble Fontana? 60 minutos, que arrancan de esta manera, vamos. ¡Se va, se va, se va y pierde! ¡Buerde, amigo, vuelve! Y ahora sí, arrancamos en esta noche de día martes y quiero ya abrir la mesa con Diego Cerrero, con Guido Crosser y yo decía en la apertura, un fin de semana más del turismo nacional. En Posadas un autódromo que fue criticado después del impacto de Mauro Yalombardo, que se pegó muy fuerte, pero el TN definió, pregunto, los candidatos para el campeonato a mi criterio. Pipkin, Rossi, Chapur y creo que Piumeto algo va a rimar en la final del campeonato, por rendimiento y por puntos. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Así es, el TN empezó ya en la etapa de definiciones y empiezan a verse los nombres. Y por otro lado, algo que nos pasó la vez pasada, ¿te acordás cuando corrieron en distintos días el TN y el Top Race? Que yo arranqué el programa diciendo qué bueno haber podido ver las dos carreras sin tener que elegir con el televisor. Bueno, ayer hubo que elegir y es una lástima porque si bien el horario justo no coincidió y uno pudo ver las primeras vueltas del Top Race antes que se largue la clase 3, después había que elegir. Esto es lo que sigo diciendo, qué lástima que pase. Pero bueno, tenemos la opción hoy de hablarlo incluso con Javier Azar, que va a estar con nosotros, para ver cuál es el rumbo que se le puede dar a las categorías para que todos tengamos cada uno su lugar. Esa es la conclusión que te dejó el fin de semana, más allá de lo deportivo. Exactamente. Creo que es lo más importante. Dos grandes carreras que la gente tuvo que elegir cuál mirar. Lo mismo. Y la verdad que con respecto a lo que decías de los candidatos, son cuatro quizás los que definitivamente tienen la chance concreta. Hay 108 puntos en juego y una diferencia de menor a los 50 puntos entre tanto. Pipkin con Chapur, que los dos están cortados un poco adelante en relación a lo de Orteli y a lo de Matías Rossi. Cuatro equipos, quizás los más referentes dentro de la categoría, también están peleando por el campeonato de pilotos con cuatro otros distintos. Pero Orteli lo saco, por rendimiento lo saco. Pero Orteli tiene el cabalén que puede llegar a ser la situación que están esperando para revertir lo malo que viene siendo el campeonato en relación a resultados. Porque en puntos es una buena cosecha para él. Primero momento se puede pelear el campeonato con lo que falta, los puntos caen en juego. Venimos traiendo buen rendimiento. Está un poco complicado, un poco lejos. Sí, arrancamos la verdad mal el año, pero ahora a medida que pasan las carreras estamos encontrándole la puesta a punto del Focus X, el nuevo. Entonces creo que el objetivo del equipo es llegar a marcar el menor número posible al final del año. Bueno, de menor a mayor y bueno, ya prepararnos para el 2014 y pelear de lleno. ¿Viste eso el fin de semana? Que se encaminaron tanto Pipkin como Rossi y quizás Chapur a ser los máximos candidatos a prioridad de campeonato. Digo, porque se cayó el Tato Gozio, se cayó Ortelli en rendimiento. Sí, tal cual. Creo que esos tres son los principales. Después no hay que descartarlo a Ortelli, como decía Guido. No viene andando muy bien el Renault, la verdad que no ha tenido un buen año en performance. Pero Ortelli está adelante por lo que es Ortelli. Entonces yo no me descuidaría de él porque viene a Córdoba, viene a La Pampa y por ahí les puede caer muy bien al equipo. Pablo, ¿les ha costado mucho más de lo que imaginaban desarrollar este modelo del Focus? Porque analizamos tu trabajo con Víctor de la Rosa y vemos quizás el paralelismo con lo de Martos, con Manuel Boya Lombardi y con Moriartis. Es como que les ha costado estar al nivel. Sí, en nuestro caso particular, nosotros el año pasado peleamos el campeonato con el otro modelo de Focus. Con la corta. Con la corta y veníamos funcionando bien con ese modelo de Focus. Este auto, si bien ganamos aerodinamia, por eso lo cambiamos para este año, perdimos mucho en los curbones. Va más en el aire, me decía ya Lombardi. Claro, le cuesta mucho. La verdad que el auto pierde aerodinamia en los curbones y se levanta. Entonces se pone muy difícil manejarlo y muy difícil de equilibrarlo en la pista. Entonces creo que por eso nos costó mucho tanto al equipo Martos como al nuestro. ¿Por eso pidieron ese alerón que todavía no se lo dieron? Claro, porque todos los autos, si vos te ponés a ver, la mayoría, el Cruze, el FIA, casi todos los que tienen baúl, tienen un pequeño alerón. ¿Qué pasa eso? Si no se le levanta la cola, vendría a ser el auto. Y nosotros no lo tenemos de fábrica, pero bueno, hemos pedido que nos homologuen uno para todos, para tener... Aparte por medida de seguridad también, el auto se pone la verdad muy difícil de manejarlo en la parte rápida. Y tras que era difícil de manejar, la pista estaba bien complicada. Pregunto, ¿se podía correr en el momento que se larga la carrera? Era el peor momento de agua en la pista. ¿Se podía o había que esperar? Porque hubo muchos que opinaron que no estaba bien para correr. Sí, mira, en mi caso particular, en los 10 minutos de box abierto, yo hablo con mi ingeniero Víctor de la Rosa y le digo, imposible correr de esta forma, porque no se ve nada directamente, porque llovió un poquito más. Bueno, cuando se hace la pregrilla, la grilla, la vuelta previa, disminuye bastante la llovizna. Pero estaba difícil. Por ahí, capaz que en 10 minutos se podía llegar a esperar como para alargar. Pero también posadas, es típico esto, por ahí en 5 minutos llueve torrencialmente. Sin clima tropical, sí. Claro, y después se para, ¿viste? Entonces también es entendible también los comisarios, por ahí no saben cómo jugar de la mejor manera. ¿Era similar a la situación que tuvieron en Río Cuarto el año pasado, que finalmente se suspendió sobre la marcha? En Río Cuarto llovía un poco más al final, sí, estuvo muy bien suspendido en Río Cuarto. Acá se veía algo. En mi caso, yo veía, no sé, los que venían 20, 25, como lo he hablado con otros pilotos, que no veían directamente nada, que puede ser por el spray de todos los autos. ¿Cómo veías esta lucha, Pablo, entre Pipkin y Rossi? Bueno, lo veía Matías muy decidido al primer lugar. Veía que él quería sí o sí ganar la carrera y lo veía que lo estaba buscando. Yo me quedaba expectante atrás y esperando un poco también que se haga un poco la carrera. Nos perjudicaba un poco los autos de seguridad a nosotros porque no... Y como no terminaban de hacer la final. Claro, no podíamos leer bien el escenario y leer bien las condiciones de cada auto, de cada rival, para empezar a atacar o estudiar el panorama. Yo veía a Matías decidido hasta que salió una autos de seguridad. Salía, Juan le hacía diferencias, se veía que se enfriaba la goma de él y rendía esas dos primeras vueltas, pero a las dos vueltas siguientes te volvió a salir una autos de seguridad. Entonces, nos privaba de una lucha intensa. Bueno, después de este accidente en el cual vimos a Moro y a Lombardo, salió el auto de seguridad y finalmente Pipkin ganó. Y con esto recupera la punta del campeonato, tal cual dice el título. La pierde Chapur y la recupera Pipkin. Dos jóvenes pilotos de la escuela del TN. Han salido los dos de la clase 2 y hoy por hoy están peleando en la clase 3 con pilotos como Rossi, pilotos como Moriati, como el propio Pimeto. Pilotos que son importantes en la categoría, Ortelli. Sí, sin duda. Siete puntos separan a Pipkin de Facundo Chapur. Nada. Es muy poca diferencia con tanto en juego como decíamos anteriormente. ¿Pesará la experiencia de Rossi en esta definición del campeonato con Pipkin y con Chapur? Será clave la carrera que viene. Me da la sensación de que ver la actitud de Pipkin en la próxima fecha que va a ser Río Gallegos, un escenario difícil en el sur argentino, puede volcar la balanza a favor quizás de Rossi, que hoy por hoy es quizás el mejor exponente junto con Chapur. Pablo, séme sincero, antes de la carrera, ¿alguien puso el grito en el cielo por el tema de seguridad en el autónomo Posada o usted en la reunión? No, nadie. No se habló directamente del tema de Posada de la Seguridad. Yo lo caminé a la pista el día viernes y vi algunas mejoras del ECA o unas vías de escape, pero sabemos que Posada tiene el escenario muy acotado en lo que significa estructura, o sea, está metido como en un paredón. Está encajonado. Está encajonado, tal cual, como decís. Y entonces... Encima llovió. Encima llovió. Creo que por ahí la gente trabaja bien, la gente de Posada, pero el circuito está un poco limitado, vendría a ser. Bueno, en Posada se ocurrió lo siguiente, el accidente de Mauro y Alombardo. Ya se vio el accidente de Alombardo, se vieron a la cámara el domingo, ayer se vio en diferentes programas, pero queremos analizar un poquitito, por lo menos en esta noche de martes. Vamos a ver el accidente de Mauro y Alombardo. Presten atención, fue un fuerte impacto que tuvo el piloto campeón de turismo carretera. Esta fue la primera imagen y nos asustó a todos, ¿no? Porque veníamos... Yo en el relato tenía... ...el relato que vivía cayendo del cielo, no entendíamos cómo había sido el accidente. Bueno, ahí se baja Yalombardo. Yo hablaba con Mauro cuando el domingo llevábamos y me decía, la verdad que me asusté mucho, porque encima las vueltas la vi en el aire. Y vamos a ver la cámara de Chiriano, el que va delante es el auto de Mauro y se va. Primero se va a la banquina derecha, bien digo, y sale el pasto y cuando quiere corregir es que se pierde el auto y sale de cola hacia la izquierda, ¿no? Muy fuerte, realmente ha pegado muy fuerte. Yo creo que hubiese sido otra situación, si al principio pegaba más de trompa contra el talud. Que de hecho, sea de paso, digo, no es un talud armado, es geográfico, es como estamos diciendo. Hay mucha gente que habla del talud, no es un talud en realidad. Es como decíamos con Pablo recién, la pista está a bajo nivel. Está metida abajo porque como el terreno es chico en Posadas, si hacían una pista a nivel necesitaban mucho más terreno para las vías de escape. Entonces la única forma era encajonar la pista. Lo que va a hacer es que el cajón está hecho con tierra nada más, cortada la tierra. Y no está puesto con paredones o con guarraíos. Claro, uno ve cualquier pista del mundo que tiene este tipo de dificultad geográfica, digamos. Fue un accidente con muchísima suerte. Fijate que la situación es muy similar a lo que pasó con Muñoz Marchesi en la Pampa. Imaginate si le golpea un auto en ese sector ya, Lombardo, cuando regresa a la pista y cruza toda la misma. Bueno, por eso no puede haber gomas en ese lugar. Me explicaban que no puede haber gomas por ese motivo, Pablo. Si ponen gomas en ese lugar, el auto se va, rebota y vuelve a la pista. Hay poco espacio, poco margen hasta el talud. Lo más sensato es lo que yo ayer veía a última vuelta, programa de los colegas, y es para tarde, decía poner un guarraí. Quizás sea algo para tener en cuenta. Es como ser más riondo, que tire guarraí de los dos lados. Sí, y también habría que ver el talud en ese lugar principalmente donde se pega Mauro. Si se puede extenderlo al interno de la pista. O sea, a lo mejor cortar el talud ese, llevarlo más adentro y ponerle que entonces el auto llegue un poco más lejos, ¿no es cierto? Y no pegue y rebote porque está muy cerca de la pista. Entonces habría que ver, analizar, sé que es complicado y complejo el tema, pero analizarlo curva por curva, sobre todo el circuito de emisiones. Lo que sí está claro es que lo que dijo Guido fue un accidente con suerte. Cuesta decirlo, pero no podemos decirlo más que fue un accidente con suerte. Tenemos que intentar de que no haya más accidentes de este tipo. O por lo menos minimizarlos. No solamente en Posadas. En Posadas pasó esto. Puede pasar en otros autódromos que sabemos no están en las condiciones que el automovilismo requiere. Bueno, pequeño dato, ya se nos termina el tiempo del bloque. Porque el Top Ray fue a Santa Rosa y no usó el circuito largo en el que hubo un accidente en TN tan grande. Para evitar ese riesgo, porque evidentemente la pista no se hizo absolutamente nada y el riesgo era exactamente el mismo. Bueno, está Sar. El por eso. Y eligieron otra pista. Entonces hay que evitar ir a los lugares conflictivos. Y si vas, buscar una variante. Pablo, gracias por haber venido. Última pregunta. ¿Piensa Pimenta en alguna otra categoría o siempre con el turismo nacional? Siempre que uno piensa hacer TC o SuperTC 2000. Pero la verdad que la situación de los sponsors del país no está como para encarar otra categoría para hacerlo de la mejor manera como uno encara el turismo nacional. Así que bueno, esperaremos el 2014 a ver si podemos hacer un año más en turismo bien, ser protagonista. Y bueno, si se abre otra puerta en otra categoría, ojalá sea. Bueno, a Sado en Córdoba prometa. Vamos a ir todo el equipo a la vez y va para Altagracia. En Córdoba están todos invitados. Vamos a hacer una saída. Ahí está. Gracias, Pablo. Bueno, se nos termina el tiempo para este primer bloque. Quedate ahí. Ya llega Javier Azar. Hablaremos con él de lo que fue la carrera del Top Race, de este sistema que se ha implementado de 4x4, de la decisión que nombraba Diego Sorrero. Y además escucharemos a Hugo Pauletti hablando de la determinación que ha tomado la CDA de terminar con ese tema de la superposición de fechas. Finalmente se ha acabado. Quedate, no te vayas. ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar. Sabemos cuánto te costó tenerlo. No te quedes sin él. Protégelo con StopCar. ¿Llamás? Lo tenés. Comunicate. www.stopcar.com.ar Bueno, estamos con Javier Azar en la mesa. Javier, fuiste uno de los tipos que cuando el Top Race estaba en crisis, saliste y pusiste el pecho y hoy por hoy la categoría parece haber tomado un rumbo más que importante. En lo deportivo ya la venía tomando. Ya estaba bien en lo deportivo. Pero en lo dirigencial se vio un cambio que de a poco se van ajustando cosas que no estaban del todo bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, tomé en un momento difícil de la categoría. En realidad no de la categoría, sino del propio Alejandro Urtubey, dueño de la categoría actual, dueño de la categoría, que no podía darle gestión a la categoría y sin darle gestión no puede nada subsistir. Ningún tipo de empresa, negocio, asociación, nada. Sin gestión no se puede. Bueno, yo fui a gestionar un poco las cosas que hacían falta. ¿Y cómo se dio esa gestión? Porque ahora, como decía Diego, se ha elegido ir a La Pampa y se ha elegido ir a un circuito corto. ¿Esa gestión fue parte de la categoría? ¿Fue con apoyo también de la CDA? No, no, son todas, cuando lo acertamos o nos equivocamos, lo hacemos nosotros desde la categoría. La decisión fue tomada con los dueños de equipo, con algunos dueños de equipo que participan de una comisión y con Ángel Guerra, que es el actual vicepresidente. Yo después llevo a cabo lo que ellos deciden. Decidieron no arriesgar correr en el circuito donde podía llegar a molestar la tierra y pensamos que el circuito chico, ya que estaba habilitado, se podía dar un buen espectáculo. Bueno, por suerte se dio. Bueno, vos sabés que, a propósito, y viendo ya las imágenes de la carrera, las primeras 20 vueltas creo que fueron fantásticas, fue un espectáculo maravilloso, donde la actitud de los pilotos influye mucho, la de Canapino, la de Pecho, la de Michelud, la de Juan Cruz Álvarez, hicieron una carrera fantástica. Pero, justamente apoyándome en esto, es que te voy a trasladar una pregunta que no es solamente nuestra, sino de mucha gente, que es, con los grandes espectáculos de Real Top Race, ¿para qué buscar cosas nuevas? Como lo del Payscar de Termas, el 4x4, que ya analizaremos después, en puntual. Si son la categoría que menos necesita dar mejor espectáculo, porque lo dan siempre. Quizás tenga que ver los espectáculos que se dan, con este tipo de pequeñas cosas que se van retocando también, se van buscando. La idea para el año que viene es cambiar el sistema de campeonato, porque todo el mundo lo pide, porque no es entendible. Se acaban las etapas. Va a haber un playoff igual, seguramente, porque creo que funciona, anda bien. Como idea. Como idea, sí, como concepto. Pero, en definitiva, esto es un mismo concepto, pero algo que la gente lo entienda un poquito mejor, y algo que pide todo el mundo es sacar el sprint y el super sprint, que conceptualmente no logró nunca ser bien entendido. La idea del 4x4 surge de la necesidad de que al 60% o al 70% de la categoría tengas la televisión, la transmisión, todo en dos vueltas, den un gran espectáculo y reordene la grilla. Y la reordenó. El primero largó cuarto, el que largó primero tenía que haber largado cuarto, el segundo, la tercero. Y de los 16 puestos que se corrieron, se modificaron 10. La función la cumplió. Quizás a lo mejor no fue todo lo atractivo que se esperaba, porque esto es lo que queda de la sensación, de que esperábamos un espectáculo explosivo en el 4x4, que no pasó, hubo uno solo. Los autos son diferentes que con el Super TC2000, no son autos que acepten tanto la chapa y chapa, sino maniobras de sobrepasos genuinas. Se ve a lo largo de todo el año. Quizás lo que le faltó para la frutilla del postre al 4x4 va a ser lo más atractivo, fue una alargada de parado. Pero bueno, son cosas que hay que verlas para el año que viene, si es que se implementa el sistema. Javier, ¿cómo es la relación hoy con los equipos, con los que manejan cada una de las estructuras que forman al Top Rey B6? Porque ha sido un año de muchos cambios, hubo muchos retoques en cuanto al calendario en sí, al formato del cronograma que se probaba, se giraba los viernes, posteriormente todo para el sábado. Sí, no, con el calendario la única modificación que tuvimos es ahora por intervención del ACA, o mejor dicho, por decisión propia de acompañar al automovilismo, o decisión de todo el Top Rey de acompañar al automovilismo en solucionar este conflicto. Después, con respecto a los cronogramas, simplemente se acató lo que la mayoría de los equipos querían como norma, girar nada más que sábado y domingo, dejamos para los viernes muy poca actividad para los debutantes o lo que lo estén necesitando, por una cuestión también estrictamente de seguridad. Eran chicos que habían pasado de la junior a correr en el series y había una diferencia muy grande en potencia y manejo del auto, y bueno, se les dio la posibilidad de poder emparejarse con los que ya venían corriendo. Después no hubo tantos cambios, quizás parecen muchos, pero no hubo tantos. Javier, vamos a ver el 4x4. Le pido a Nano y a Carlitos que pongan ahí en imágenes lo que es el 4x4, lo que fue un nuevo sistema para el TRV6, y inmediatamente te pregunto, mientras ya vemos lo que son llaves de a cuatro pilotos, de a cuatro autos, si, bueno, la palabra lo dice, había resultado, recién dabas una respuesta, pero quiero preguntarte si esto ustedes lo consultaron previo con los pilotos, o si directamente dijeron, muchachos, bueno, pensamos este sistema, vamos a implementarlo, vamos a probarlo, sabiendo que es un año que para el año que viene va a ser de cambio. Yo voy a decir algo que a los pilotos no les va a gustar, ni un poquito. Pero cada cosa que se le pregunta a los pilotos, el piloto nunca está dispuesto a hacerlo. Largar de parado no lo quiere hacer, porque si larga de parado va a perder contra el del lado, y va a pensar que es malo, o lo van a juzgar, porque todo viene después en lo que juzgan los periodistas, en lo que se comenta en el Twitter, en el Facebook, o todas esas cosas. Entonces el piloto nunca quiere ningún cambio, pero fue, el 4x4 fue consensuado con todos los dueños de equipo, que estamos tratando de buscarle la vuelta, hacer algo diferente, algo novedoso, y que sirva para cambiar un poco la grilla, y que se dé vuelta como se dio vuelta ahora, que los quizás no tan rápidos están largando adelante, y los rápidos se mezclen, y el resultado fue que vimos una carrera extraordinaria, hasta que se volvieron a ordenar los rápidos adelante, y así sucesivamente, y se dio la carrera. Bueno, y la idea es, en todo caso, haciendo un balance de esta prueba, aplicar una especie de 4x4 el año que viene en todas las carreras, ¿cuál es la idea que privó ahora? No, no, ahora creo que vamos a ver el análisis de todas las pruebas que se hicieron, del cambio de neumático, del ingreso del auto de seguridad programado, que tampoco fue malo, pasó desapercibido y logró mejorar el espectáculo, que hasta el momento era muy lineal, y no era, cuando juntó los autos también ayudó al espectáculo. Lo que me gusta mucho es el tema del cambio neumático. Lo del pay-off inducido, para mí lo que hizo fue sacarle al top race lo que el top race tenía, que es que los autos se caen porque la goma empieza a deteriorarse, y al enfriarla impidieron que eso ocurra. A lo mejor es una interpretación, pero, digamos, en todas las carreras lo que pasaba era eso, el final de la carrera era emocionante porque el que había sacrificado de más la goma no llegaba entero al final y que la cuidaba así. Y acá con un pay-off inducido lo que lograron fue que todos se enfríen. Todo tiene... algunas cosas son buenas y otras son malas, quizás haya que agarrar y destacharlo y desestimarlo para el año que viene, pero es todo materia de análisis, ahora quedan tres carreras muy importantes que son las que definen el campeonato, y va a ser con lo tradicional del top race. ¿Se sortean motores en esa carrera para los pilotos que definen el campeonato? Se mandan todos los motores a Oresta y Berta Sociedad Anónima, que le hagan el repaso general, los igualen en potencia, si alguno tiene una valvulita mejor o peor, quedan todos iguales y vuelven a sorteo. Javier, decimos una cosa. Con Diego, en este primer bloque, cuando abríamos el programa, Diego decía que el fin de semana a mí me dejó la misma impresión que me dejó en otras ocasiones, que cuando él tiene, comparte pantalla, comparte fin de semana con el turismo nacional, es como que uno tiene que elegir. ¿Es algo a mejorar en el automovilismo esto de que de una vez por todas cada categoría tenga su camino? ¿Qué es lo que pasa en muchas categorías? No, no, yo creo que la división de los canales que inició con el top race yéndose América y después ahora automovilismo para todos y carburando por otro lado, resta en el automovilismo, no suma. Lo bueno sería que el espectador, el público, el sponsor, todo, pueda ver todo, tener un mismo espectáculo, mejorar los ratings. Yo considero o entiendo que tenemos que trabajar en función de eso, eso es lo más importante hoy, que el público pueda ver todas las categorías, pueda disfrutar del automovilismo, que vaya gente a los autónomos. ¿Sabes cuál es el tema? Que por ejemplo hay dos categorías que no se pusieron de acuerdo en todo el año, como el SuperTC 2000 y el TN. En cuanto al calendario había siete fechas superpuestas. Sí. Es algo a arreglar eso. Yo creo que... Ustedes también en un momento eran parte, ¿eh? En Mendoza se iba a correr ustedes con el SuperTC 2000 y el TN el mismo fin de semana. Nosotros cuando fue la idea inicial de compartir la fecha con el SuperTC 2000, que después no se pudo concretar, era porque nos había dado la anuencia, la CDA, que no iba a correr, que teníamos que ceder el 20 y compartir alguna fecha con él. No quedaban después espacios para que nosotros podamos hacer nuestra fecha que nos estaba faltando. Entonces la idea fue compartirla con el SuperTC 2000, que iba a ser un gran evento, un espectáculo bárbaro para todos. Pero lamentablemente, no sé, una desaveniencia entre Pauletti y Peón hicieron que el 6 la va a correr Peón y bueno, no va a ser el evento, pero la idea original era que el que no iba a correr el 6 iba a ser el turismo nacional. Escuchemos, si querés, te parece, Ayrton, lo que dice Pauletti al respecto. Y después yo quiero preguntarle a Javier porque a partir de lo que dice Pauletti quizás tenemos otro problema, que es la falta de unión en el automovilismo y que ese sea el motivo por el cual seguimos teniendo este tipo de problemas. Bueno, escuchemos lo que dijo Pauletti porque la CDA, bueno, se calzó el traje de CDA de la ACA y tomó la determinación. No más fecha de su propuesta y esto decía Hugo Pauletti. TC 2000 levantó la fecha del 6 de octubre. De manera tal que, no sé si corre Top Race ese día, pero nosotros, el problema nuestro era la cantidad de pilotos, esos cinco pilotos que corren en TC 2000 y en turismo nacional y bueno, era una picardía que corran las dos categorías al mismo día, se solucionó y nos pidió la gente de la CDA si podíamos cambiar la fecha del 10 de noviembre para darle el 10 a TC 2000 y pasar nosotros al 17 de noviembre, siempre Cabalén. El martes hablé con Hugo Mazacanes porque el 17 de noviembre es fecha del Mouras en La Plata precisamente y bueno, honestamente no me confirmó 100% pero calculo que en la próxima semana lo va a hacer porque para que Hugo pueda correr el Mouras al 10 de noviembre, todas las categorías que correa en el 10 de noviembre en el Mouras las tiene que cambiar, bueno, es un tema bastante complicado, obviamente confío en que Hugo lo va a poder hacer pero tenemos que esperar. Convoqué una reunión que la tuve, dicho sea de paso, el 8 de enero, estamos hablando de nueve meses atrás, no, obviamente no hacía falta, pero bueno, se llevó a esta instancia, se pudo arreglar y habrá que manejarlo de distintas maneras para el futuro, ¿no? Aunque sostengo que esto pasó porque es un capricho, ¿no? Porque haber sacado el calendario 30 días después del TN el año pasado con siete fechas superpuestas a las nuestras me parece una estupidez muy grande, pero así fue. Y si logramos formar los calendarios todos juntos me parece que sería lo ideal, ojalá se cristalice. Yo lo vengo pidiendo hace 10 años, nunca se hizo. Quizás ahora, si toma cartas en el asunto de verdad el Automóvil Club o la CDA, mejor dicho, se pueda llevar a cabo, ojalá sea así, porque de esa manera, lo dije siempre, discutís una sola vez, discutís, es una forma de decir, ¿no? Cambiás ideas, cambias fechas, acomodás el calendario de una y después tenés un año tranquilo, no hubiese pasado esto. Javier, la pregunta es, ¿la CDA del Automóvil Club argentino es la que tiene que poner orden de una vez por todas? Porque no se van a poner de acuerdo, ni Paoletti ni Peor en su vida se van a poner de acuerdo. Yo creo que tiene que ejercer el poder de autoridad máxima y ella tener que hacer los calendarios el año que viene o organizar todo, me parece que sí, lo tiene que hacer la CDA. ¿Te parece que como categoría ustedes necesitan que alguien les ponga como los límites donde tienen que estar, marque las pautas y todos se amuelden? Nosotros como Top Race, todos los años se tienen en cuenta primero las fechas del turismo carretera, después del SuperTC 2000, que compartimos televisión y después elegimos. Nos toca siempre el día de la madre, el día del niño, el día del padre, nosotros corremos igual. Quizás ahora se ha formado algún problema entre el turismo nacional y el TC 2000 y puede hacer que esto mejore para todos. ¿Puede ser así? ¿Puede ser que se haya llegado a una situación tan extrema que a partir de toda esta crisis lo del año que viene sea más organizado? Entendería y deseo que sí, porque lo que le hace bien el automovilismo nos hace bien a todos, a los pilotos, a las categorías, a los periodistas, al público, a todos. Lo mejor que nos puede pasar es que el automovilismo se ordene y nosotros vamos a estar siempre a disposición de eso. ¿Y hay diálogo para que se ordene entre los dirigentes, entre Peón y Paoletti? Sí, lo dijo claro Paoletti, no hay diálogo. No, vos asumiste el rol hace muy poco de ser un dirigente máximo de una categoría importante que tiene el automovilismo. ¿Hubo diálogo con los distintos presidentes? ¿Todavía estás más dedicado al top race y después a hablar con las otras categorías? Yo hoy vine a ser las veces de gerenciador del top race. Todos los diálogos y fechas y demás lo maneja todo el vicepresidente, que es Miguel Ángel Guerra, que tiene mucha más experiencia que yo en esto. Y bueno, justo este mes estuvo de vacaciones, estuvo fuera y bueno, tuve que participar. Pero lo lógico es que lo siga haciendo Miguel Ángel, que lo viene haciendo bien durante todos estos años. Y nosotros, nuestra premisa es que el que gane es el automovilismo. No, ni el top race, ni el Super TC2000, ni el TN, ni el turismo carretera. Porque lo estamos destruyendo, o sea, tenemos que entender entre todos que tenemos que sumar para volver a ser una potencia dentro de la televisión, que sea el segundo deporte más visto. Yo hoy dudamos si somos el segundo deporte más visto. Entonces, algo estamos haciendo mal. Antes éramos tapa de todos los diarios, o cuando yo era chico miraba el gráfico, miraba los lunes los diarios y éramos tapa en todos los diarios. Y hoy no, algo estamos haciendo mal. Javier, te agradecemos por la visita, se dará en algún otro momento. Felicitaciones por el momento deportivo y ojalá se siga en esta senda. Bueno, muchas gracias y bueno, esto es mérito de todos los equipos que me están acompañando. El top race que ha hecho un gran esfuerzo y bueno, seguir así. Javier Azar pasó aquí en Largano. Mirá quién entró, Norberto Fontana. Va a venir una nota imperdible, haceme caso, quedate ahí. Cerramos el programa con Fontana, nada más ni nada menos. Ya seguimos con el programa del día de hoy. Etman, distribuido nacional de Coreas Gates. La línea más completa en Coreas Automotrices y accesorios para transmisiones. Adquiera productos Gates en Etman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, etman.com.ar. ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar. Sabemos cuánto te costó tenerlo. No te quedes sin él. Protégelo con StopCar. Llamás, lo tenés. Comunicate. www.stopcar.com.ar ¿Por dónde empezar una nota con Norberto Fontana? Porque hay tanto que uno quisiera preguntarle que en, no sé, 25 minutos pareciera que no nos va a alcanzar. Seguramente no nos va a alcanzar. Pero a fondo van a ser. Pero vamos a intentar. Así que lo primero, Norberto, además de agradecerte que hayas venido, es preguntarte, si tuvieras que definir tres momentos de tu carrera deportiva, tres, elegir tres momentos que son clavitos de tu carrera deportiva, ¿cuáles elegirías? Bueno, buenas noches, cumplí. Teníamos que venir, que venir y bueno, viviendo en Arrecife se pone difícil, pero bueno, tenía la deuda pendiente y bueno, felicitarlo por el programa. Y la verdad que si tuviera que elegir tres momentos, el primer año cuando me fui a Europa, creo que fue el momento que elegiría por cómo se dio el vivir con mi viejo todo un año y en la casilla famosa, en la casilla arrogante y bueno, traer el título para Argentina. Después el campeón de Fórmula 3 de Alemania, no lo puedo dejar de olvidar, para mí fue algo muy espectacular, que por ahí acá no tuvo tanta trascendencia como si lo tuvo en Alemania y en toda Europa. Porque bueno, en ese momento la Fórmula 3 era la antesala de la Fórmula 1 y fueron 10 victorias de 14 carreras del campeonato y después creo que fue el debut en Fórmula 1, sin lugar a dudas. Yo siempre digo que mi carrera deportiva es, un lado fue la carrera deportiva del extranjero y otra es la de acá, para mí está dividido en dos. Dos vidas. Eso está bueno, porque ¿por qué vos elegiste irte afuera? Empezaste acá y estuviste muy poquito en Argentina, después decidí irte afuera. Mirá, la primera foto que te quiero mostrar es el Fórmula Renault, porque en ese auto corriste 10 carreras nada más. Yo te conocía, al poco tiempo te fuiste, hasta el casco de otro color tenías, mirá. Y ese es el casco famoso cuando corrí en karting, lo usé en el karting, lo usé un poquito en el Fórmula Renault y cuando llegué a Europa me dijeron, ¿y esto? No, y esto no sirve para acá. Era un prueba. Era un prueba, era un muy buen casco, pero allá no estábamos logados. Bueno, entonces... Pero ese es el Fórmula Renault. Claro, yo te decía, vos corriste muy poco en Fórmula Renault y inmediatamente decidiste irte afuera, irte a Europa. Sí. ¿Por qué fue esa decisión? Sí, se dio, o sea, no es que yo lo busqué. Mi sueño era correr en auto siempre, porque me gustaba. Gané bastante en karting, venía ascendiendo. Y bueno, ese auto lo terminé comprando porque le canjé la lancha de mi viejo a Néstor de Mateo, de Arrecifes, que tenía un Fórmula Renault, y bueno, ahí empecé a armar melón y ni siquiera podía ir a correr porque no tenía la plata. Lo armé medio año y por eso he corrido siete o diez carreras, no me acuerdo bien. Y bueno, ahí justo habían pedido un piloto de Europa y me vieron, y como era el más chico y había una persona que parcializaba, andábamos muy bien doblando, muy mal en la recta. Llegué cuarto, no ven, no llegué a ganar, el motor era el año 88, el auto venteaba en la recta. Pero bueno, era muy bueno doblando el auto y San Jorge y todo, y ahí me eligieron para ir a Europa, digamos. Y ahí fue esto de que Rafael Calafel tuvo su contacto con un dueño del equipo de allá y te llamaron. Y ahí viene la segunda foto. El Fórmula Ford, el autito blanco, chiquitito, sin cargas, con el que empezaste a hacerte notar rápidamente en Suiza, ¿no? Y con el 48. El casco era este, el casco era parecido ya. Sí, el casco de ahí, cuando llegué a Europa, elegí el mismo diseño que tenía con el fosforescente, con las mismas rayas, pero poniéndole los colores de Argentina. Después lo fuimos modificando un poco, pero bueno, acá esto para mí fue un recuerdo muy lindo, porque llegué y vi los autos, lo que eran, si bien son autos que por ahí no son muy contagiosos a la vista, pero lo que era el auto, la técnica del auto, los pedales, la palanca de cambio, el volantito, los relojes. Para mí era, comparado con el Fórmula Renault que había estado corriendo, era como estar en el futuro. Ya estaba hecho casi. Sí, un auto muy lindo, que me divertí mucho, el primer día rendí bien enseguida, me adapté rápido, y era uno de los autos más lindos que pude manejar, lo que más me divertí corriendo, porque no tenía nada de carga aerodinámica, iba muy rápido por el derecho y doblaban como podía. ¿Se aprende mucho en este tipo de categoría, como la Fórmula 4? Ahí empezaba el tener el autocontrol, porque no tenías aerodinámica que te aplasta, entonces el auto vas deslizando, lo aprendí a llevar de costado. ¿Aprendés a sentir el auto? A sentir el auto, claro, aprendí a sentir el auto, y fue una experiencia hermosa para mí. La verdad que es una categoría que para mí está buena, porque vas todo el tiempo con el auto liviano, no vas apretado al piso y a tener más autocontrol. Ese fue el año en el que estuviste con tu papá, con Pablo. Sí, ese auto también, venía ganando en la Fórmula 4 1600, y un día estábamos en el taller y llegó un camión de Fede, que nunca había visto un camión, con un solo empleado, abrió una puerta de toda hidráulica y bajó ese auto, que es el que usé en Alemania en el campeonato europeo, y en el campeonato 1800. Corría con el chiquito en el Un Suiza y con el otro corría en todos los campeonatos, y con ese salí tercero en el campeonato europeo de la Fórmula 4. Y bueno, lo bajaron y lo ayudé a armar yo ese auto, porque estaba tan al pedo que... Y bueno, ahí el equipo se entusiasmó y me patrocinaban ellos el auto para que yo corría en los otros campeonatos. ¿Fue el primer campeonato además que obtuvo ese equipo, el Jenter? ¿Es este? Este es Schnellman, que quiere decir hombre rápido, en Schnell, rápido, man, hombre. Bueno, ¿y cómo era la vida ahí? Con tu papá en una casa rodante, lo has contado mil veces, pero hay mucha gente que no tiene noción de cómo se llegó a la Fórmula 1, ¿por dónde empezó el campeonato? Y era difícil, era difícil porque no conocíamos nada, otras costumbres. Y aparte no hablábamos el idioma, yo estaba estudiando la parte técnica para poner a punto el auto. Claro, el idioma que se refería a lo del auto, a lo técnico del auto. Me estudié rápidamente, va de trompa, va de cola, va de contracción, todo lo que tenía que aprender para comunicarme en la puesta a punto. Y a medida que iba pasando, iba estudiando, iba tirando algunas palabras, empezando a querer hablar inglés, y al 94 ya salí hablando solo. Pero el primer año fue difícil porque, bueno, no conocíamos nada, yo no había salido ni acá, no más, Brasil, de vacaciones. Y me encontré con... había mucha diferencia de lo que era Argentina en ese momento a lo que era Europa. Acá parecía que éramos más en el pasado, digamos. Europa estaba muy avanzada, con los estaciones de servicio inteligente, los shopping, que acá llegó más tarde, digamos. Y bueno, era todo... ya había teléfono con chip, por ejemplo. Roberto, ¿y con qué nivel conductivo te encontraste? Sabemos lo que eran los autos, lo que era la tecnología y todo, pero ¿qué nivel conductivo, si bien acá tuviste poca experiencia en la Fórmula, o tuviste poco tiempo, ¿qué nivel conductivo encontraste en Europa? Y muy elevado, porque esa categoría nadie le mezquina nada, los autos son todos nuevos, son un último modelo, los pilotos ponen todo, los padres, los chicos que acompañan para que su hijo llegue, o sea, era todo un poco más profesionalizado acá. Yo en mi auto me lo hice yo al Fórmula Renault y allá... Acá se corría todavía ahora, el automovilismo argentino progresó mucho y está más profesionalizado, pero en Europa ya estaba profesionalizado. Claro, ahí ya tenías tu ingeniero, tenías todo. Sí, sí, pero después fue difícil porque, bueno, a medida que fui llegando me fui encontrando con Pablo en la rueda porque el famoso Peter Getmo que vino a Argentina, que tenía casas en Bariloche, que lo había contratado a Rafael Carafel, en una carrera de ETM, le dijo, traí a algún chico de Argentina que lo bancamos. Entonces Rafael habló con Juan José Perlo, que ya falleció, que es un periodista de Santa Fe, de Esperanza, aprovechó para mandar un saludo a la familia, y él fue el que iba a las carreras de Fórmula Renault y empezaba a mirar piloto, mirar piloto, y bueno, me eligió a mí dentro de todos los chicos porque, bueno, me explicó, había parcializado en muchas pistas, fue a Vía Blanca, fue a San José, que me recorrió los boxes. Y bueno, cuando este Peter Getmo vino a Argentina, me conoció todo y se traía, tranquilo, venite para Europa, traete la plata para vivir nomás, que yo el equipo lo banco, que va a ser un equipo alemán o un equipo suizo. Y bueno, estaba, me acuerdo, Rafael Carafel, Peter Getmo, Alberto Canapina, porque yo trabajaba en el taller de Alberto, probaba los autos de ellos en la ruta y trabajaba para él, mi papá y yo. Bueno, acordamos todo, este hombre se fue para Bariloche, a su casa que tiene ahí, y quedó a usar de vacaciones, y bueno, llegó en febrero y, como había conseguido, me acuerdo, los pasajes de la Secretaría de Turismo de Argentina, lo único que conseguí, y vendimos algunas cosas con mi papá, lo que tenía, mi viejo le dio la parte a mi hermano, a mi hermana, y lo que quedaba para mí, me lo hice con un apóstol, todas las patas de mi caballo, que era yo. Y bueno, nos largamos a la aventura europea. Y cuando llegamos allá, hice récord en Lederon en Francia, que fue bien, e hice el uno en Hockenheim. Y para ese momento, el Schnellman, Alois Schnellman, el equipo, pide una reunión con Carafel, urgente. Bueno, nos juntamos y, bueno, hablaban entre ellos, y Rafael nos traducía. Este Peter Guedmo se había tenido que ir de Alemania para Francia por un tema positivo, y no me podía bancar todo. Me daba el motor gratis nada más. Entonces le digo, no, me vuelo porque no tengo plata. Yo no tengo cómo solventar. Claro, cómo solventar. Entonces me dice, no, no. Dice, como anduviste bien en las pruebas, no te voy a mojar y te regaló las tres primeras carreras gratis, después vemos cómo continuamos. Y bueno, ahí viene la famosa anécdota, mi viejo me decía, acelerá con los dos pies, porque nos manda una estampilla y nos manda para Argentina. Y bueno, y gané las tres primeras, y por eso me pude quedar. Y bueno, ahí Florilán González me dio una mano, me acuerdo que me consiguió Maderera Córdoba, después Carlos Pairé también, la gente en la recifra, cuando hizo una cena con rifas muy grandes, un otro cero kilómetro. Diego, ahí te involucro a vos, porque yo era muy chico. Yo recibí, yo recibí. Pero porque ya se hablaba, se hablaba. Para Vicente Viglia, de agradecimiento, escrito de Puñeleto, y yo se lo llevé a Vicente Viglia. Se hablaba. Lo mandaba a través de campeones, que yo trabajaba en ese poder en campeones. Se hablaba de Fontana en ese momento, acá de Argentina. A mí Luis Di Palma me dijo un día, en una carrera de Supercar, en la próxima vez que vayas a TC2000, míralo a este chico Fontana, te va a llamar la atención. Y yo fui al box a buscarlo, porque no lo conocía, y había un mecánico que era muy parecido a él, y yo me lo confundí al mecánico, porque no sabía cuál era, era muy parecido uno de los chicos que estaba con él en el equipo. Y ahí me lo presentaron. O sea, Luis fue uno de los que de entrada dijo, guarda que este chico va fuerte. Sí, yo lo conocía mucho a Patricio, que somos muy amigos con el Pato. Y bueno, Patricio era fanático mío, cuando me iba a ver las carreras de karting, él ya estaba corriendo Supercar, y yo a veces iba a ver el taller, cuando armaba el auto de él y todo, y bueno, Luis me conoce a través de Patricio, y para mí Luis era un ídolo, era mi ídolo en Arrecife, lo seguíamos todos, y bueno, él me vio un par de carreras, lo pasaban por el canal local, las carreras de karting, y bueno, él me vio un par de carreras a través de la televisión local de Arrecife. Bueno, termina la época de la Fórmula 4, te va bien, te consideras campeón en Suiza, tercero en el campeonato alemán, y ahí surge lo de la Fórmula 3, pero ahí ya era un costo distinto, ¿cómo se da ese saldo? Sí, tuvimos muchas complicaciones, porque esta persona, Luis Nelman, junto con un par de inversores suizos, que eran 10, querían que yo me quedara con ellos, con el equipo de él, con un contrato muy bien, pero me quedaba el 5% si llegaba a Fórmula 1. Era medio leonino el contrato, bueno, tuvimos un par de discusiones, y este equipo, ese auto que se ve ahí, que es un Dalaras de Fórmula 3, del equipo Kavman Motorsport, hace una prueba en Hawking, con 7 pilotos, y me convoca, que era un equipo suizo, y bueno, en esa prueba probamos 7, y fui el más rápido de los 7, y bueno, ahí me ofrecieron la posibilidad de correr, y había que juntar 400 mil dólares, me acuerdo. Y bueno, ahí empezamos a mover bastante, fue difícil, porque no contaba con el apoyo, y bueno, a través de Carlos Pairetti, conseguimos YPF, que aportó el dinero para poder correr una parte, y la otra es una fábrica de alfombra, que es Forbo, que está en las canchas de tenis, si vieron alguna vez cuando juegan, es un sponsor europeo, y bueno, esos dos sponsors pudieron bancar el auto, o sea... Ahí todavía no estaba Red Bull, no había empezado la historia de Red Bull. No, todavía no empezó la historia de Red Bull, pero bueno, yo tuve la suerte de que el equipo, el presupuesto era mucho más elevado para correr en la Fórmula 3, pero bueno, como venía de campeón, pudimos negociar un menor precio, y poder llegar a correr, digamos. Y ahí aparece el segundo año, sí, ahí sí aparece ya con el patrocinio de Red Bull, y... En el 94, sí, en el 94 gano cuatro carreras, me acuerdo, y ahí fue donde me convoca Sauer, y firmo como piloto de prueba para Sauer, antes de arrancar en el 95. Y bueno, en el 95 también fue duro, porque bueno, en una de las carreras que gano en Norbun, en que se cumplían 25 años de los Torinos, había estado Gastón Perkin con gente de YPF, y gané Sauer y Domingo, entonces firmaron un preacuerdo, creo que era un millón doscientos mil dólares, que apoyaba a YPF, era un equipo completo de YPF, que iban a convocar dos pilotos, hoy era yo y otro más de acá, que iban a elegir ellos. Y bueno, yo digo, salgo zafado, volví para Argentina, Sauer ya había firmado piloto de prueba, me dice, ¿cómo está para el presupuesto de Fórmula 3? No, estoy bien porque tengo YPF. Bueno, bárbaro, estamos todos bien, y cuando estuve acá, me dijeron, mirá, Paraguay 50 nomás. No me digas. No te imaginás. Era un pasaje. Claro, entonces bueno, ahí había habido un problema, se había ido el gerente de marketing, no me acuerdo, había cambiado la gente, Gastón estaba muy mal, porque él había sellado, comprometido su palabra. ¿Qué pasó con la gente de Sauer ahí? Bueno, la gente de Sauer, cuando me mandan a llamar, que me vaya a Europa, que había que probar, llego, reunión con el de la Fórmula 3, Peter Sauer, y me dice, calentó, hay un país banana, que esto, que lo otro, porque había, y bueno, ahí tuve que poner la cara, pedir disculpas, que bueno, había habido un inconveniente con la empresa, y bueno, ahí fue donde aparece el famoso contrato de 10 años de parte de la gente de Kauman, también leonino el contrato, el 10% veía si llegaba a Fórmula 1, eran todo un grupo inversionista, le digo, no, yo no puedo firmar esto, porque por lo menos firmemos 50-50. Ah, si no, pues tengo mi futuro. bueno, empezamos la discusión de un lado para el otro, y me dicen, bueno, y si tenemos que ir a probar, y si te vas en el camión con el mecánico, listo, no hay problema, porque me querían que yo firmara, que yo me iba a ir, creían que yo iba a ir en el camión, y yo no sabía que yo, me armaba el auto acá, todo, que yo venía de ahí, de abajo. Que había canjeado la lancha para el Fórmula al principio. Entonces, viajé con el mecánico, primera prueba comunitaria del año de Fórmula 3 en el hockey, en dos días, primero los dos días, el viernes, el juez de viernes, me acuerdo, probamos. Y, ¿cómo era? Porque, a ver, te querían hacer firmar, la relación quizás no era la mejor, ¿tu cabeza cómo hacía para salir y hacer el uno en esas dos tantas entre medio? Yo siempre, mi carrera fue toda la vida así, bajo presión, no tuve nunca un descanso en la cabeza, porque yo lo tengo acostumbrado. Yo me divertía arriba del auto, cuando me cerraba la visera, me gustaba manejar, me olvidaba del otro, algo natural. Después que me bajaba, sí, pero bueno, me acuerdo que terminé la prueba, como había hecho el uno, me dice, bueno, vamos en el auto, no, le digo, me voy en el camión, mañana nos vemos, seguimos discutiendo el tema del contrato. Me miraban, como diciendo, te fierro, y volví con el mecánico, tranquilo, y llegamos, empezamos a negociar, no llegamos ni a un acuerdo, y apareció un, me acuerdo, una persona que era fanática mía, que tiene un museo en la casa, que tiene este auto. ¿Argentino el tipo? No, no, un suizo. Ah, mirá. Compró este auto de Fórmula 3, lo tiene él, tiene el auto de Regasón, y tiene Fórmula 1, tiene un montón de auto en la casa, y Mario Garobi, que hacían los túneles y la autopista en Suiza, un tipo de mucha guita, y puso la plata para las primeras dos carreras. El auto, llegaron con lo justo, una calquito verde, decía Garobi, más birra, no me acuerdo, y bueno, arranco ganando el sábado, ganando el domingo, la televisión de Alemania, Fontana, 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 desde acá que allá, que el manager, que esto, que lo otro, Sáhu, mirando la carrera, Matej y Ferdónio Red Bull, miraban la carrera, el piloto de prueba era yo, de ellos, tenía más prensa que el Fórmula 1, el Fórmula 1 no ganaba, el Fórmula 3 que hasta ganaba yo, entonces el lunes llama Matej y a Sáhu, le dice, ¿cómo puede ser que nuestro piloto tenga un auto mal presentado, qué sé yo, cuánto vale el presupuesto, tanto, bueno, cerralo, dice, que cierren con el equipo. Qué maravilla. Llama a Peter Sáhu, dice, va todo Red Bull el auto, y ahí esa fe, y bueno, ahí fue donde vamos a una prueba a Italia, rápida, esa noticia fue realmente, en ese momento de tu carrera, además de un alivio, fue de las mejores, en ese momento. Y sí, aparte que Red Bull no es lo que es hoy, o sea, Red Bull, el primer campeonato que gana Red Bull, fue conmigo, el Fórmula 3, porque en Fórmula 1 con Sáhu, arrancaban recién, y es que se les llama mi auto. Ahí estamos viendo el podio, ese es el del máster. Mirá que cada anda, ¿no? Ese es el máster del anda, sí. Con Ralf y con Castro Neves. Con Castro Neves, sí, y esa fue una carrera muy importante, porque se juntan todas las Fórmulas 3 del mundo, y bueno, por distintos problemas, no me habían llevado a probar, ¿me acuerdo? Nosotros corriamos con la Goma Michelin, en Alemania, y ahí corriamos con la Yoko Hama, y lo pusimos a punto el auto, en el entrenamiento, y metimos el 1, con lo justo, ¿me acuerdo? Ah, fue un carrerón ese, no me había ido el día más. Bueno, pegamos el salto a la Fórmula 1. Sí. ¿Qué momento? ¿Qué edad tenía Villa, 20? Yo tenía, cuando subí la primera vez, 19. Claro, ¿el día del debut tenías 20 o 21? El día del debut fue en el 97, tenía 21. Yo me acuerdo, estábamos yendo a una carrera de Teseo Miro en Paraná, y salió la noticia, debut a Fontana, porque se había lastimado uno de los pilotos titulares, y te subiste al auto sin probar, o sea, sí, fue en realidad. Hay poca gente que sabe a lo mejor ese detalle, la gente a lo mejor de esa época sí, pero el público se renueva a veces, no lo conoce. En realidad yo... ¿En qué condiciones debutaste vos? No, no debuté bien, debuté para cumplir con el equipo, o sea, ellos mismos me lo dijeron. Yo siempre digo que, un piloto de Fórmula 1 en esa instancia hacía entre 5 y 10 mil kilómetros de prueba antes de subirse a correr el primer gran premio con cualquiera de los autos, y habiendo corrido años anteriores. Porque un Fórmula 1 es como un avión casa. Yo siempre lo comparo, el auto de turismo es como el avión neta del aeroclub, el Cessna. Y el Fórmula 1 es un avión Mirage de combate, y bueno, son dos cosas totalmente distintas. Tenés que setear todo, tiene muchas variantes puestas a punto, tenés que ponerlo a gusto de uno. Y bueno, este auto yo no lo había probado nunca, me llamaron de un martes para un miércoles que había que reemplazar a Morbidell, el auto estaba puesto para Gerber, que le gustaba que el auto vaya de trompa, me gustaba un poco más la cola más en el aire. Y bueno, me tuve que adaptar a la situación que me encontraba. Encima llovió, no pude andar en seco, la primera vuelta que di en seco fue en clasificación. Claro. Fue complicado. Yo venía, mi debut en Fórmula 1 venía bien en el 95 para el 96, que estaba confirmado, que fue el famoso accidente en China, donde me fracturó la vértebra, ahí yo venía bien porque venía probando mucho, y bueno, estaba listo para su vida. Después, cuando me mandan a Japón, ya me dejan un poquito de lado, recuperaron la confianza cuando gané en Japón, y me trajeron, pero me hacían probar poco, y por eso cuando debutó, no lo conocía el auto, digamos. Bueno, ¿cómo te sentiste ese día? Ese día en MagniCurse. Porque estabas debutando en Fórmula 1, pero con estas condiciones, que a lo mejor poca gente las imaginaba. Eran sensaciones difíciles y encontradas. Primero, la felicidad de estar en Fórmula 1, y la segunda, que me sentía atado de las manos, porque no podía sacarle el provecho al auto, primero, porque no tenía la cantidad de kilómetros que tenía que tener, y segundo, por la puesta de puntos, no me sentía cómodo. Claro, sabías que estaba interiormente, sabías que estaba para mucho más. Sí, 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 yo estaba muy bien preparado. Sentía que podía dar más, y no podía, porque no me sentía cómodo con el auto, con la puesta de puntos. Sobre todo en la primera carrera, en MagniCurse, iba mucho de trompa al auto, y no me sentía a gusto. Después, ya en la otra carrera, me sentí un poquito más cómodo, pero siempre le decía al equipo, cuando terminaba el Gran Premio, porque eran 15 vueltas, las más permitidas de entrenamiento, no podías pasar de más de 15 vueltas. Llegaba a la 15, quería seguir girando, y después venía la clasificación, y ya fue la carrera. Y en tanqueyeron, lluvia anduve bien, quedé siempre entre los 10, que llovió, y cuando terminaba el Gran Premio, le digo, si me dejan clasificar ahora, hay otra historia, porque casi siempre a Herber, lo superé en carrera por un segundo. ¿En el tiempo de carrera? En el tiempo más rápido de carrera. Y él a mí, en clasificación, me sacaba 7, 8 décimas, a veces me sacaba un segundo, porque yo no... No, no estaba la puesta a punto para clasificar. No, y aparte que había dado, en Silveston yo no lo conocía, por ejemplo, y fue la vez que mejor anduve, clasificé el 14, después me sacaron el tiempo, porque me comí la luz que me llamaba técnica, y ahí estuve a 8 décimas de Herber, y Herber giró toda la vida en Silveston. Imagínate si después de hacer el Gran Premio, clasifico de nuevo. O sea, no se dio, y yo siempre comparo, uno de los mejores debut de la Fórmula 1 es el de Villeneuve, y el de Lewis Hamilton. Sí, el de Hamilton fue increíble en Australia. Sí, pero yo le digo, me decían todo, es muy bueno, sí, es buenísimo Hamilton, no hay que discutirlo. Pero Hamilton, antes de subirse a la primera Gran Premio de Fórmula 1, hizo más kilómetros de prueba que todo un campeonato, no, hizo más kilómetros de prueba que todo un campeonato entero de Fórmula 1. Si no anda con toda la escuela que tiene atrás, es muy malo, porque hizo muchísimos kilómetros, desde mitad de año que venía probando. Mirá esa foto, Fontana con Huckinen. Y eso en el Gran Premio de Hocker, en Alemania. Pero, qué momento. Sí, eso fue en una conferencia de prensa que, citan a cuatro pilotos para hablar y, bueno. ¿Fue a tocar el cielo con las manos, Roberto, esto en tu carrera? Lo que pasa es que yo convivía con Huckin, con Schumacher mismo, convivía permanentemente porque yo estaba dentro de la Fórmula 1. No, tu viejo sabe, o sea, a mí me entregaba los premios de Fórmula 3, me lo entregaba Michael. Un día fui a comer con ellos, con Ralf y con Michael, hablábamos. Ellos me daban descartado que yo debía ir a Fórmula 1. Porque... Ya eras parte del grupo. Era parte del grupo. Claro. O sea, vos ves la foto y me decís, sí, estoy con Huckin. Y yo con Huckin estaba acá a rato. O sea, no es que... Lo vi y cuando llegué a Europa, después lo vi en Fórmula 1, lo vi probar muchas veces. Porque yo estaba con la radio en boxe, escuchando los titulares, y estaba permanentemente adentro, digamos, de la categoría. En el 98 fue... Ese día estabas en Giro esperando el contrato que finalmente no se firmó porque cayó Rosette. Fue cerrar la puerta, ¿ahí se terminó? ¿Ahí se terminó el sueño? Para mí, yo... O sea, hasta que estuve en Sauer fui piloto rápido, ganador de carreras y contratado con un sueldo pago. Desde ahí en más cuando se truncó lo de Sauer, que fue por un tema de... Que bueno, lo llamaron LSI porque Red Bull necesitaba que en Francia promocionara el producto que recién entraba en Francia. Y bueno, eran todos temas de negociaciones, digamos. En el momento que estuve para entrar era con el Sauer Ford, que fue después del accidente, y después la segunda posibilidad que tuve fue esta, pero bueno, justo la marca Red Bull necesitaba un piloto francés para promocionar el producto en Francia, y bueno, se decidieron para LSI. Y ahí fue donde Sauer me manda a hablar con Ken Tirrell, que fuimos con Felipe Magó, con un aval de Terefe de 4 millones de dólares, me acuerdo. Y bueno, negociamos, firmamos un precontrato, me vine para Argentina para terminar de organizar todo el tema presupuestario con Felipe. Y bueno, cuando ya vuelvo para Europa, me llamaron para probar en España. Llegó al taller, me fueron a buscar con la camioneta del equipo, todo, me metieron en el hotel, un hotel en el centro ahí en Londres. Y en el fin de semana ese que yo estaba allá, Roset llegó con 3 millones de dólares más, y me sacó la butaca, de un sábado por un domingo. Nunca me fueron a buscar en el hotel, nada, me dejaron ahí. Qué guapo. Y ahí casi me muero. Ese fue, creo, me acuerdo, me agarró un dolor barba en el pecho, empecé a transpirar todo, en la noche no podía dormir, de la impotencia, y bueno, ahí fue donde me quedaba sin trabajo. O sea, había dejado el SAUE, porque ya estábamos, le dijimos, buscando otro piloto de prueba, porque ya firmamos el precontrato. Perdí la butaca de Fórmula 1, y bueno, manoté el teléfono justo del hotel, hablé con un japonés que era HOMA, que era el del equipo Le Mans, en Fórmula Nippon, y le digo, ¿tenía la butaca todavía? Sí. Bueno, se me cayó el Fórmula 1, veníte. Me fui al derecho del aeropuerto, le hablé a mi viejo, me acuerdo, y me fui para Japón, y bueno, ahí me quedé corriendo en el Fórmula Nippon. Bueno, lo último, porque se nos termina el programa. La foto es con tu papá. Simplemente para que nos digas en dos minutos cuánto lo extrañas. Y mucho. ¿En qué momento lo extrañas más? Eso quiero saber, en realidad. ¿En qué momento? En cada viaje, en cada carrera. Mi viejo era un tipo que estaba muy encima, mientras estaba por alrededor del mundo, eran las 5 o 6 de la mañana, llegaste, sí, ¿todo bien? Sí. Mi viejo era muy protector, o sea, y uno no se daba cuenta. Por más que tenga 38, 40, 36, era un tipo que estaba siempre encima. Y era un... Él vivió toda mi carrera, y para un padre, ver a un chico triunfar en Europa, y todo, como me pasó a mí, ganando carreras. O sea, cada paso que dimos juntos, yo le respondía. En Carding ganaba. Él me decía, ¿cómo? Llegaba siempre por ahí a último momento, ¿cómo clasificarte primero? Nada, me está jodiendo, sí. Y bueno, después el otro pasito, el otro pasito, el otro pasito, hasta llegar a Fórmula 1. Yo me pongo en el lugar de un padre que me vio nacer, desde donde saliste y todo, y que yo le respondía, cada escaloncito le respondía, cada escaloncito le respondía, era un tipo que a mí me adoraba, y bueno, se lo extraña en todo momento, todos los días de mi vida, me acuerdo mucho de él, por suerte lo disfruté mucho, porque fuimos de vacaciones mucho juntos, lo pude explotar, pero bueno, me gustaría tenerlo, porque es tu padre. Se los termina el programa, pero hay que preguntarle igual. ¿Te vas del doble o te quedas? La idea es seguir, pero bueno, dependo mucho de... Tuvimos una charla con Marco en Paraná, no fue un buen año este, hay muchas cosas que corregí en el equipo, y bueno, yo tengo las mejores intenciones, pero necesito que mejoren para poder también responder a los sponsors, que hoy, yo en el doble no soy un piloto contratado, alquilo el auto, ellos también hacen un esfuerzo y ponen tres patrocinantes que tienen ellos, compartimos el auto, pero mis sponsors me presionan, entonces yo tengo que presionarlos a ellos, digamos, necesito que se mejore como pasa en el automovilismo, si de acá a fin de año las cosas mejoran, necesito la posibilidad de continuar, y si no, voy a tener que buscar otro camino. Gracias por acompañarnos, fue muy, muy bien. Gracias, Norbre. A ustedes por invitarme, y bueno, ojalá que se repita. Sí, seguramente. Se va a repetir, hay para más. Hay muchos capítulos. Así estuvo Norberto Fontana, último corte, ya volvemos para el final de Largaron del Líder. Auspiciaron este programa. Grupo Odim, Constructora de naves industriales y grandes superficies. Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta ARBA Ley Penal Tributaria Pagar es la única opción. Etman Distributor Nacional de Amortiguadores y Entraves SACS Solicite SACS en Etman Israel 34 Bahía Blanca Sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná www.etman.com.ar Bueno, la verdad que bárbaro living con Fontana. Yo hubiera hablado dos horas más. Y estaba, 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 estaba para hablar bastante con Norberto. Aparte repasando su historia, en algún momento hasta emocionándose, diciendo cosas, cuando dijo lo que, la, 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 que transpiraba cuando le dijeron que no va a correr en el equipo tierras de Fórmula 1. Que momento, eh. No, realmente fue increíble. Bueno, fue la bisagra de su carrera deportiva. Ahí terminó su etapa internacional porque aunque intentó en Indy, ya no hubo más cómo sostenerlo y empezó su carrera deportiva en Argentina. Hablamos del TN en el primer bloque. Me queda algo del TN. El TN está pensando correr el año próximo en Buenos Aires, como todos los años quiere correr en la Catedral del Automovilismo y además quiere compartir una fecha más con el WTSC. Sí. Sería en Curitiba con el Mundial de Turismo y después el WTSC vendría a Termas de Río. Hermoso circuito ese, eh. Sí. Bárbaro. Dos cosas para aclarar. Una, Gustavo Michelud fue excluido después de ganar la carrera de Top Race. Se está definiendo en estas horas la medición. Aparentemente la medida está pasado y no hay forma de... O sea, la apelación existe, se puede hacer, pero en realidad sería muy difícil que vuelvan a reclasificar. ¿Nos vamos, Roca? Vamos a Roca. El próximo fin de semana será objetivo de la transmisión de Largaron por Radio 9 AM950. El martes que viene nos reencontramos 10 y media de la noche en este mismo canal. Ya llega Stor River. Abrazo grande. Chau, chau. Chau. Chau.